Vendrá ese tiro libre que va a jugar Chopitea con pierna derecha Conversa algo también con Agustín Mera Veremos a ver quién le entra a esa pelota Se arrimó el 28, conversa algo El único molestado en River Dejará para Chopitea, para lateral derecho Tres cuartos de cancha Volcada la pelota sobre el costado derecho Arco de la tribuna Amsterdam, así fuera el centenario El centro, el punto, penal, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Gonzalo Viera Gonzalo Viera Se levantó un salto imperial Del capitán de River Ganó en las alturas Casi un definidor magno Un cabezazo sutil, preciso Viera para poner la apertura River 1 por arriba Plaza 0 Y esta vez no pudo Dawson Porque era imposible Salto impresionante de Viera Frentazo notablemente colocado Al ángulo superior izquierdo Ventaja para River Merecida Que llega a través de una vía Que no había explotado hasta ahora Pero cómo explotó ese salto de Viera En el aire El frentazo Colocado Apertura Que se había dilatado mucho Gana bien River Viera el gol ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Y la diánea 12 Y la diánea 12 ¡Para crecer! ¡Vamos! ¡Vamos! gg- Gracias.